Agual, un vasito de agua para que yo me limpie las tetas Porque, ¿qué pasó? Decí lo que... No, 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 se cayó, no Lo tiraste Lo tiraste Me llenaste Bueno, algún error había que haber Lo que pasa es que fue un quilombo esto ¿Viste cómo es licitadiana? Lo que era, por favor La quilombera fue Daniela Quiero aclarar que la quilombera se notaba a la legua que fue Daniela Che, me traen, porque se me mancho, odio que se me manche Con té las tetas Ay, con té Y el té mancha, entonces necesito agua en las tetas Acá del otro lado En la manguita del otro lado Pero usted llegó al otro lado No Arruinado, si no traen agua ahora Arruinada la ropa Bueno, voy a limpiarme y vengo, chicos Claro Sí, sí, sí Ay, están blancas Voy a volver a... Tírate agua en las tetas Voy a volver toda con la... Tírate agua en las tetas Nenona Ayer les hice una turca, hoy les voy a hacer una t-shirt wet Hasta que no me haga las tetas y me las achique Voy a jugar todo el día Me las voy a achicar No, pero no me contestes así Me las voy a achicar Son muy grandes Pero no me... Me molesta para la ropa No es que se va para adelante todo el tiempo Me molesta para la ropa, me... Me molesta para la ropa, tío ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? No, bueno, me la voy a limpiar acá Tíratelo encima Bienvenido YouTube Pop Radio 101 Como se saca mancha de té de las tetas No, no, ¿sabes qué? Me voy a sacar la listo, me voy a poner otra cosa y lo voy a lavar con jabón Bueno, chao Es una verga lo que me hizo este señor de técnica Hijo de... Denuncialo Lo voy a denunciar Denuncialo Atar recursos humanos ¿Existen recursos humanos? No, creo, en una época así Deja de tomar té Estoy desayunando, termínenla Desayunar es come factura, qué un tecito No te achiquen las tetas No, va a él No lo tomó la cámara, pero acabamos de ver un espectáculo No, 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 no No, no, no No son grandes ¡Elizabeth! Por favor ¡Elizabeth! Son grandes Sí, son grandes Pero están bien, están en su lugar No, pero está bien, yo lo entiendo Chicos, pero pará, porque estamos chicos ¿Qué te pasa? Ella se siente como yo, yo necesito un cuerpo menos Y yo necesito dos tetas más chicas Claro Pero yo acabo de... Bueno, ay, eso Eras virgen de ver las tetas Ah, vos eras virgen No, que voy a ser virgen Y entonces... ¡Ay! Entonces pensé que se había recuperado Sorprendido ¡No! No Son las nueve y seis de la mañana ¿Y qué mejor horario? Para que la gente se levante Se muestran las tetas hasta el último momento Sí, hasta el... Siempre Hasta la... todo Hasta que no te puedas levantar ¿Me puedo decir algo? No, no estaba preparado No, ya sé ¿Y ahora qué? No, no, pues... Sí que no estaba preparado Tenés una teta en el ojo Sácatela ahí Acá, acá tenés Ay, qué dulce Sí, qué bien, qué bien que están Están bárbaros Sí Buenos días, qué lindo día Qué lindo día Frío, frío, frío y despejado Mucho frío Mañana dicen que va a ser... Más frío Mañana dicen que va a ser más frío Ay, gracias por dejarme mi imagen Ahí tenés... ¿Me comiste un colgito? No, no, no Me comí las dos tostaditas con queso blanco Una vieja amarga Ahí tenés papelito para limpiar Ahí está Ahí está, perfecto Porque yo te quiero cuidar Claro Y no querés un brillosa Bueno, estamos en este viernes En este viernes fabuloso En este viernes hermoso Ya veinticuatro La negra vino Se manchó la remera La mancharon Ay, el señor de técnica ¿No querés mostrar algo vos también? Sí, voy a mostrar lo que tengo Dale, boludo Ay, barrio Para equilibrar un poco Que linda remera Ay, los brazos Los brazos Los brazos tallados del gimnasio ¡Ay! Se me quedó un brazo pegado al ojo Podés trabarte Se me quedó... No, no, no Ay, Dios mío Trabate, ponete Sácate la remera Sácate la remera Lo que puedo hacer es si querés Hacelo por los putos 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 Dale Hacelo por nosotros Dale Dale Si tenés teta de gimnasio Te muestro la teta de gordo Dale No me cosifiquen chicos Estoy yendo a gimnasio Mejor una vez en la vida ser cosificado Lo que te voy a permitir es que me toques Si querés La contextura ¿Por qué no querés mostrar? De cómo se agrandaron ¿Por qué no querés mostrar? Porque no soy un objeto sexual No soy un objeto sexual Te voy a permitir que me toques primero el bíceps Ay, qué duro Para que me toques primero Ay, las tetas Para que me toques primero ¿Qué es? Podés tocar espalda Me los amo Podés tocar espalda Estoy trabajando espalda Ay, estoy trabajando Fijate si los pechos están Si los pechos están duros Bueno, basta ¿Puedes tocar vos, Carlos, también? No pienso levantarme a tocarte las tetas No, no Si querés mostrámela Para que me quede el recuerdo No, contéstame bien No, bueno Yo te estoy tratando Yo ¿Cómo? No, el maricón soy yo Yo a tu edad mostraba las tetas Pero no El maricón Ahora no Pero a tu edad las mostraba Y con orgullo Sí, sí Le quiero matar El maricón soy yo, chica Un saludo a mi entrenador El Tano Amato, eh ¿El Tano Amato? Arroba Tano Amato Te va a encantar Poné arroba Tano Amato Ay, pero no viene a mi gindal Arroba Tano Amato A mi entrenador A mi entrenador personal Mejor entrenador del país El Tano Amato Ahí pone arroba Tano Amato Tenemos otra versión acá ¿Por qué? Y Sasha dice que vas a charlar Al gimnasio Pero Sasha no Que vas a cerrar negocios No, Sasha está laburando muy bien Dice que vas a cerrar negocios No, Sasha está laburando muy bien En el gimnasio Muy bien Por eso, él sí Pero no se le notó Pero bueno, hablando de Alguien está haciendo vida sana Porque recién Es un señor grande el Tano Amato ¿No? 50 años ¿Ya los googleó? 50 años 50 años Qué rico está el Tano Amato Es enorme Es un arma mortal Te digo el Tano Amato Es cara de varón No, no Sí, arroba Tano Amato Lo puede ver El brazo ¿Cómo se le nota? Tenés a disimulada Polera negra Está tremendo el Tano Amato El Tano Amato Pone arroba Sigan, sigan Sigan Pero no, hay que pedir permiso Bueno, pero ponele que te va a aceptar Dice Pura Vida Custom Physical Trainer Profesor de Educación Física Licenciado en Alto Rendimiento Rehabilite Group de Training Y Custom Argentina Capo Total Madrid 18 Iber Traducción Capo Total Aparte es de Alta Gama Pero yo hice una amistad Claro, es mi entrenador Están saliendo No, no estoy saliendo Pero hablando de buena vida Alguien está ejerciendo Porque recién vino Carlos Recomendándome un complejo vitamínico La recomendación que le dieron es Flaco Comé sano y hace deporte Y chavo a la vida Pero además de comer sano Y hacer deporte Cosa que no hago Sí Me tomo un complejo vitamínico ¿Cuál es el problema? No, está muy bien Pero ese complejo vitamínico Es de los que toma a suyo Que te achican el pito Y no se te para más Y quedas así o no A suyo se achicó el pito ¿Existe realmente alguien Que se le haya achicado el pito Tomando pastillitas Para hacerse grandota? Saya, te lo presento O es folclórico eso Porque viste No, que no te está Tomás y te volvés grandote Te volvés a cenar Y se te achica el pito No, te lo puedes decir Que en un momento Quedó con el cogote Así, chicos Sí, sí Esas cosas existen Existen, existen Lo mejor es la vida sana Pero no sé No tenía muy claro Si quedaba Con lateralidad Va un poco El Tano Amato Fue el que me recomendó La dieta detox De jugos verdes Jugos verdes Y por primera vez En mi vida Consumí pepino licuado Junto con apio licuado Y manzana verde licuada Como Bruce Lee Y que te cagaste la vida Después de eso Todo verde Todo verde Es vida sana, chicos Es vida sana Pero a consecuencia ¿Cuánto tiempo hiciste eso? ¿Eh? ¿Lo estoy haciendo? ¿Todos los días? Día por medio A la mañana Ay, qué gasto loca, ¿eh? Un pepino ¿Qué más tenés? Este, manzana verde Apio y limón Apio y limón Uy, el limón Entra así entero sin casca También me recomendaron Manzana roja y remolacha Pero bueno, chicos No sé Ustedes que me dirán No, 64, 04, 05 La negra estuvo aquí presente Va a volver Porque ¿Dónde está la negra? Se manchó el pepino Lavándose la remera Que le mancharon con té En un atentado Este Atentado En un asil En un asil salpicada Escuchame Sí, salpicada Vinagre a la mañana Vinagre De manzana En ayunas Dicen que es muy bueno Es con agua Pero con agua Si alguien tiene alguna receta Que le funcionó La puede decir también Aunque es pastilla Para que no se te caiga el pito Pero que funcione Que funcione Que funcione Ahí vino Ahí vino A ver cómo quedó Mal, chicos Porque yo al té Por consejo de Carlitos Le pongo cúrcuma Ah, claro Peor la mancha Puta madre Voy a colgar acá Del balcón no se puede Voy a colgar acá Que hay sol ¿De dónde tenemos un banquito? Una silla Algo Sí, del balcón no se puede Cuidado a ver si está manchado Ahí arriba todavía En el toldo de afuera Lo podemos hacer Vamos a hacer bien Porque la vas a colgar Y se te va a manchar Con el beso tiene polvo de año Que le pido Mira No, yo sabía No, no, tío Vamos a hacerlo bien Cuidado a ver Bueno, mientras se está sacando cola La señora de Fete está colgando la ropa La señora de Fete está colgando la ropa La señora de Fete está colgando la ropa ¿Vamos a saca cola? ¿Vamos a saca cola? ¿Vamos a saca cola? Claro Abajo del aire Muy sensual para colgar Muy sensual Sensualísima Estoy agotada No puedo Pero salió la mancha Por lo menos algo Te vas a recagar de calor Cuidado, eh Sí, me voy a cargar de calor Todo el programa ¿Pero qué querés que haga? ¿Que me pregunto? ¿Que lo hagan tetas? ¿Por qué no lo ponemos en el microondas? Esta banqueta es un peligro No, microondas no sé si seca Esta banqueta es un peligro Yo no sé si tengo alguna ropita de Barbie Lo que deberíamos ponerlo es donde está tirando Allá arriba No, pero es difícil ¿No querés que consiga un cordel? ¿Por qué no compramos una soga? Un cordel La cámara Te vas a caer Yo me acuerdo cuando trabajaba Ahí está Se va a secar a lo largo Pítale Árabe Cuando empecé a... Árabe Cuando empecé a trabajar El árabe quedó shockeado Cuando empecé a trabajar El árabe quedó ¿Sabes cómo quedó el árabe, no? Los ojitos del árabe Estaba que no lo pudo superar Bueno, empecé a trabajar en Rock and Pop No, en Radio del Plata Santa Fe 2043 Uy, el calor que tengo No, te vas a morir con ello Quédate en Corpiño No, no No, no Por favor, chico Vos te pensás que yo soy una señora grande Ya eso lo hice toda mi adolescencia radial Desde los 21 que empecé a trabajar Ponele que a los 25 ya me empecé a sentir segura Creo que de los 25 a los 40 trabajé en tetas ¿O no? Ese es mi teta Entraba al estudio Directamente, sin Corpiño Directamente, corriendo en tetas O sea, basta Ya está, ya lo hice muchas veces Es así Pero bueno, eso marcó también una tendencia O sea, casi pones atado atrás el pulón Yo para que no tenga tanto calor No, alguien tiene que tener una remera Pedíamos acá una remera de la radio Ah, una remera de la radio Las porquerías que nos traen a veces Y me pongo una remera de la radio No, chicos Y yo colgaba la ropa Era como un juego que hacía Y ahí, como estaba todo el día trabajando Me tocaba desde las 5 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Colgaba, hacíamos con Cristina Becchione Que era otra con la que me recibí Jugábamos juntas Ay, de huracán De huracán Pero bueno, una remera De huracán Y bueno, me pongo una remera Es muy linda Está buena, está buena Es negra Pero no le voy a hacer una a Banco Ciudad No, del otro lado Yo no le pienso hacer a Banco Ciudad ¿Y del otro lado? Ninguna publicidad, mi amor Durante las 4 horas de programa Sí Yo no voy a hacer publicidad de Banco Ciudad Date la vuelta Claro La remera Bueno, ahora veo Ahora veo Porque estoy No, el calor Por eso No va a haber manera No, me rompan la radio, chicos No rompan, no tiren cosas No rompamos nada Porque veníamos bárbaros Estábamos bárbaros Estábamos bien Estábamos muy bien Ahí está Una remerita No, no, no Alguna remera De las que dejan los grupos de música Claro, esto no es Rocampo Pero suele venir a Vale o alguno ¿Vos te acordás que antes íbamos a lugares y dame una remera? Dame una remera Dame una remera Lo más común del mundo Todas las remeras De todas las bandas Estaban en las radios Ya no No hay ninguna remera Bueno, fíjense, chicos Por favor Sí, tiene que haber en la de al lado Tiene que haber, chicos Alguna Ahora me fijo Si no me pongo la de Banco Ciudad Porque tengo un calor ¿Está prendido el aire? Oh, no Con eso no Igual esto no Esto es suavecito y no es muy abrigado Es más que nada suavezón ¿Qué material es? ¿Un hilo? No tengo la más puta idea Una lana exótica Vida, obra y amor Es la pelea de sus tres hijos por la herencia El último deseo que lo entierren en su casa De Dushy Acá tenemos, bueno Mirá Ah, ¿ves? Lo de Mega City Acá lo de Mega City Esto corre un peligro Ya vengo, chicos Ahí vienes Ya vengo Me voy a cambiar Y bueno ¿Me dar un baño? Odio, empezar así Pero Alendelón A vos, te odiamos todo Alendelón Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Tenemos problemas con el micrófono aquel Con el micrófono aquel A ver cómo suele Hola, hola Sí, ahora sí Ahora estoy bien Ahora se escucha bárbaro Ah, mirá Bueno, chicos Estamos en este viernes Ya estamos prácticamente en el fin de semana Quedó afuera a Boca Por penales Se echaron Se lo echó a vínculo a los 50 segundos A los 30 segundos A los 30 segundos A los 30 segundos Raro ¿Viste el partido, Bárbara? ¿Qué? No Hubo penales Pero no sé ¿Quién jugó? Bueno, no le gusta el fútbol Tampoco a la presión ¿Vieron que hay como un sistema Que empieza con R Termina con Q Que tenés todos los canales Y las aplicaciones para ver Y pagás una vez 50 lucas Y ya está Extremio No Digo la marca o no sé Sí ¿Vos tenés? No, no, no No los puchan Podemos escuchar a Carlos Ok ¿Cuál? ¿Estoy? Ahí estoy Sí, sí No, que encima Hoy tendría que ir Movistar a arreglarme Y no fue a arreglarme Estoy sin tele de hace 5 días Porque se me cagó el decodificador Me quiero ir a la mierda ¿Vos tenés Smart TV? Sí, tengo Smart TV Después te digo Bueno, perfecto Pero me recomendaron un aparatito Que dice que tenés un montón de canales ¿Es el mismo que estamos hablando? No Me quiero ir a la mierda a Movistar Sí Hace 5 días que estoy sin tele 5 días No me conté lesen Pero estoy bastante que zafo ¿Viste? Está carísimo Yo estoy pagando Flow también Y me quiero ir a la mierda Bueno Y comprate el aparatito Que me recomendaron Después te lo paso Dice que tenés todas las aplicaciones Mirá, mirá vos Pagás una vez 52 lucas Y listo Lo venden por Después pásame la data Bueno Bueno, bueno Entonces no viste Y estás viendo esta serie Que te gustó Está muy bueno Es como se dice Cuando se odia la raza negra Y no me sale Ya no más palabras ¿Racismo? Racismo ¿No dijiste recién? Bárbara Hace dos segundos Acaba de decir De terror y racismo Dijiste Sí, dijiste Sí, lo dijiste vos Bueno, no Tremenda Sos Dory Sos Dory La primera temporada Es una familia negra Que se muda A un barrio blanco Blanquísimo Te imaginas como se ponen Cuando viene la familia negra Todos los blancos La vida Horrible Después se trata De un policía Y todo eso Y va a continuar Está muy buena Yo la super aconsejo Una serie que estoy viendo Llamas Dem Ellos Ellos Y vi anoche La casa del dragón Pero ya la había visto El final Ah, estás viendo eso Sí, me encanta El final Ya lo había visto Pero pensé que había otro capítulo Pero se ve que terminaba ahí Ya me había dado cuenta Que terminaba ahí Repetí final Final Bueno, pero es tardísimo Espectacular Chicos, me queda divina Sí, divina Llévatela Gracias a la gente de Mega Que me mandó remeritas Son un amor Gracias Claro, porque tienen remeras Tienen remeras Claro A ellos le dan Porque van las bandas Van las bandas Totalmente Y después me voy a poner otra Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Dentro de dos horas Bueno, empecemos a trabajar Chicos Porque si no Esto no empieza más ¿Cómo está el clima, Botone? Vos me dijiste que había Estábamos Escuchalo, Botone Porque hoy aparte Escuchen a lo que dice El operador meteorólogo No, sí Bienvenido Bruno Botone A la Argentina Bienvenido ¿Cómo está? ¿Se escucha bien? Buen día Bájale un poco Para que uno le pueda ver La carita Ahora ve La carita Bajá esa allá Trabajen, putitas ¿Qué haces, Ceci? Tanto tiempo ¿Cómo está? Cuando se baja Aparece Botone Cuando se baja Aparece Botone ¿Ves? Se baja la luz Aparece Botone Es como ¿Se acuerdan de la acuarela Que con agua Venían las cosas pintadas Unos libros Y le ponías agua arriba Y aparecía pintado Bueno, es Botone Es la acuarela Es Botone Mira qué mono ¿Cómo está el clima, Botone? Está lindo porque está en sol Perdóname La cara de hijo de puta De Yusha Dale, no Dale, Yusha No pongas cara De hijo de puta Dame un besito Yusha, vení Dame un besito Yusha, vení En poronga ¿Qué pasó? Magia ¿Boludo? ¿Qué pasó? De verdad te lo pregunto Es genial lo que hiciste Es Wanda que está tirada en el piso Una de las chicas está tirada en el piso al lado de Botone No develemos el truco del mago No, no, no Pero es increíble lo que acaba de pasar Maravilloso Maravilloso Dos manos arriba Y... Chan, 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 chan Y salió un efecto, chicos A ver si nos entendemos Solo botones Bueno, ¿cómo está Botone el clima? ¿Qué tal? Uf Upa Y está... Es lindo el sol Vamos al lado positivo, ¿no? Sí Sí Vamos por ahí Pero fresco, ¿no? Ustedes no sé qué opinan Pero frío Poné botones, meteorólogo Poné el nombre No quieras que sea hermoso Yusha está mostrando la cola atrás Yusha Se revele Escuchame, Camila Poné el nombre de Botone Poné Sé buena, compañera Está mostrando los Jete Sí, está mostrando la cola Poné todo Están celosos Dos brazos No, no, no Están celosos Dios mío No, no, no Dios mío Dios mío 12 años Séptimo grado Y no vamos de viaje de presados No puedo creer Somos todos repetidores No puedo creer ¡Turno noche! ¡Turno noche! Está un poquito blanco Sí, turno noche La colita blanca de Sasha Estamos blanquita y peluda Salió un culo Hay muestra de nuevo Basta, terminen de mostrar Ayer hice ilúteos Y está depiladito encima Esa cola quiere fiesta ¿Por qué se despila la cola? ¿Por qué nuestros compañeros Se despilan la cola? Eso es un camino al más allá ¿Para qué es un mensaje para el árabe esto? Es un mensaje indirecto para el árabe ¿De mi lado? Comparto ducha Comparto ducha Comparto ducha Y jabón Y jabón Y jabón Y jabón también va ahora al... Voy a tener que ir Comparto y jabón Voy a tener que ir Voy a tener que ir a ese lugar Porque veo que... Está todo tonificado, Damián Recién lo estuvimos anunciando un rato Está muy... Y bueno, cuando haces gimnasia Te tonificás No hay manera Botones, disculpá Disculpá Yo sé que vos venís de lugares serios Disculpanos Disculpá 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 Y está frío Ponete música con la pija Ponete música con la pija Y acompañate Para tener algo para... Hola botones ¿Cómo está el clima? Se disparó esta canción Opa Contanos 5 grados de mínima Ese es un problema Muy problema El fin de semana igual Muy frío No vamos a tener oportunidad de estar en la playita No, no, frío, frío, frío Barbie, ¿qué tenés para ampliar? Que tenemos frío, tenemos mínimas de 5 grados Y máximas de 12 hasta el domingo Hasta el domingo ¿Y el domingo qué pasa? El domingo, el lunes, ya te digo El lunes martes estaría lloviendo El asistente El asistente de botones No, domingo sol, pero 4 de mínima, 13 de máxima No, pero el sol solo... Pero no nos entere Podemos lavar ropa Sí, sí Yo sigo lavando ropa Lunes también podés lavar ropa Martes también Miércoles también ¿Pero hasta cuándo sigue el frío? Hasta... 15 días Son 15 días Son 15 días Muy bien, botones Muy bien Estás al tanto de todo El viernes que viene Llovería dentro de una semana Pero puede pasar que no Y que se descomponga todo Y salga el sol Sí, a pocos días de la primavera Claro De por ahí Estamos cerquita de la Santa Rosa Que no va a ser tan dura Pero para que Santa Rosa no fue ya Porque viste que son 15 días antes 15 días después No, va a ser fin de agosto Pero no va a ser tan dura Como esta Como esta Dura No es la que pongo la música No va a ser tan dura No va a ser tan dura Como esta La de Botones Ay, ¿sabes qué? Yo veo las historias de Bruno Botones En el Instagram ¿Qué dice? Hace encuestas Contame Hace encuestas ¿Cómo lo sigo? Papá Free ¿Qué pongo? Arroba Bruno Botones Bruno Botones A ver Y ayer estaba totalmente preocupado Porque no sabía Qué encuestas era la gente Entonces Le preguntamos a Iván Cano Y Iván Cano dijo Yo cobro por darme idea Ah, chicos Qué feo que el negro Cómo se agrandó el negro En lo primero que Y yo le dije Tenés razón Es agrandarse Los negros Lo primero que hace Es agrandarse No, ¿y ayer ¿Qué pusiste, Botones? Tin verano Tin invierno Muy creativo Ah, pero estás Para hacerle la campaña A Macri A Blackri Ya me están sondeando Algunos presidenciadores Qué fuerte ¿Papa frita o papalorno? A ver, para qué voy a mirar Para qué voy a mirar Hay cuentas profundas Hoy creo que sale Pastelito Pastelito En brillo o batata Ah Ya le hicimos eso Qué profundo Ya la campaña se hizo Olvídate No, tenés que hacer Una nueva campaña Team frío Team calor Manden por privados Ideas Vamos a ver cuántos Seguidores tiene Bruno Botone Y cuántos va a tener A final del día Blanesa Al horno O frita Ah, sí Está bien Bien Bruno Botone Tiene 1076 seguidores Quiero que tengas más 10.000 Tiene que tener Sí, no sé si 10.000 Nos ponemos en 1078 Hoy vamos a hacer Que Bruno Botone Tenga más seguidores 2.000 80 Tenemos a 2.000 Un placer enorme para mí Tirar magia Con el número 1 ¿Quién es Nacho Bulián? No es A mí no me pusiste nunca Karina y a vos Y a mí no me pusiste nunca Bueno, a partir de hoy Podemos sumar Al LinkedIn Que yo tengo Con la número 1 La negra La única número 1 De todos los que tenés acá Todos los cuatro de copas Que tenés acá Esos son todos mortales Negra, ya te expliqué La única La única Brunito Que te quiero decir Que es una número 1 Acá soy yo ¿Quién es la hora del Bermud? La hora del Bermud Ni me acuerdo Pero bueno Ah, fue Brandoni Está bien Brandoni Nos lo queremos Llevó tres empanadas ¿Quién es el otro? ¿Quién es este señor Que está con Leuco? Pero sos un hijo de puta Con Leuquito estás ahora Ah, qué lindos amigos Puede ser que no tengas Una puta foto Todo Radiomitre Como si te diera de comer No, una foto con Elizabeth Venimos de ahí Es lo que podemos Como si te diera de comer Radiomitre Dale Todo Radiomitre Te damos vergüenza Che, qué linda que es tu mujer Nos gusta tu mujer Bueno, está alkeando Muy bien, gracias Muy bien Ah, sí Sí Mira qué cara de enamorado Aplauden, aplauden La señora de Botón Atrás Sabes que no tenemos Foto de grupo Atrás No, no hace falta Que me pongas a mí sola Y así Ah, bueno Vamos a hacer No le miren la germa a Botón No le miren la germa a Botón Qué hijo de mí Aplauden, atrás Hacen que se lo cogen La estás mirando Carlos, la estás mirando A la mujer de Botón Che, afloja Me encanta Me encanta Me encanta un hombre enamorado Habla Gracias Ay, ahí está la mamá Ah Para que tremendo Que ponga Todo el mundo Menos a la mejor locutora Con la que trabajó O trabajará Es que es un capítulo especial El tuyo, negra Que estamos escribiendo No querés escribir corto Hijo de puto No, no, no Vení que te saco una foto Ahora vamos a sacar una foto Ahora Camila Va a sacar una foto del grupo Y vos la vas a poner Espectacular Porque Con la diosa de la radio No pongas la diosa de la radio Si vos me pones a mí Ya saben todos Que yo soy la diosa de la radio No es que no Necesariamente Es poner algo de más Tenés razón No hay que ser redundante No hay que ser redundante Entonces Botone El clima nos espera Un fin de semana fresco Con un poco de sol Un poquito Y la semana horrenda Frío Hay que estar atentos que hay frío Como dice la Barbie Pero lo bueno Frío como tu feed Como el feed Frío como el feed Pero con rayitos de sol Que es una esperanza Que es cuando viene tu mujer Exactamente La parte donde sale tu mujer Esos son los rayitos de sol Los rayitos de sol Todo leuco Todo leuco Todo leuco Y menos mal que no puso a Majul En un mundo A esto A esto A esto de poner a Majul estuvo Leuquita ¿Aumentaste algún seguidor? Sí A ver cuántos seguidores tiene ahora Lo más importante es pasarla bien con el grupo Sí, no sabemos No, no creas No, siempre sigue teniendo los mismos chicos No, en 1289 Estaba en mil y pico 1050 Yo siempre le tengo mil Lo que pasa es que anda mal Tenés que hacer así ¿Cómo? Sí, 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 yo lo hago 1296 Vamos a llegar a 1300 ¿Cuántos querés? 1500 te gustaría Lo que el pueblo decida No hay problema No, no te hagas el pueblo Está en campaña No te hagas el humilde 1300 va 1500 te gustaría Está muy bien 1500 es una buena cifra Todos los días te vamos a tener un poquito más Camila va fuerte Si llega a 1500 muestra la cola ¿Por qué? No puedo La cola, chicos No, no, no No puedo Estar a Botone Bruno Botone con dos T Es una cosa nueva esta De calentarse con la cola Ajena Ajena De los vasos y de los varones Porque siempre fueron las minas Las que mostramos Ahora viene la cola de varón Claro Y ahora se dio vuelta Porque estamos empoderadas Ay, me empoderé Le voy a hacer la cola a mi novio No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Ni en pedo ¿Qué haces? Estoy empoderada Date vuelta No, no ¿Qué haces? Date vuelta Dale, la cola Entregá la cola Entregá la cola Porque estoy empoderadísima ¿Qué es eso? ¿Qué tenés? ¿Qué te estás poniendo? No, son dos dedos Y después te voy a poner un dedo No Decirle a Sasha Que te aconseje Dale ¿Vos te depilás, Botone? No Lo que se depila es Sasha Intenté una época Tiene que molestar a los compañeros ¿Intentaste una vez? Sí, sí, sí ¿Por qué lo pone a Leuco? Porque no le pregunta estas cosas, Leuco Claro Al aire Nunca le pregunto estas cosas Leuco Ni se da cuenta quién es el operador Exactamente Podría decir cualquier otro Que sería lo mismo Exacto No pasa nada Y acá que te damos un lugar Ni una puta foto Buena vida Ni una puta foto del grupo Te damos vergüenza Te damos vergüenza, Botone Hacemos una grupal y les agradecemos ¿A qué les agradecemos? Sí, agradecemos ¿Vos fumaste esta mañana? Está drogado Está drogado Lamentablemente no Bueno, cantate una canción De esta buena y ahora Escuchame Ahora voy a cantar La definición de él es terapeuta en formación Reírse y disfrutar Sí, claro Disfruta mucho, disfruta mucho, Botone Pero no dice que trabaja acá Pero no dice que trabaja acá ¿Tendrías con Leuco? Chicos, ya tiene 1448 Sí Me da miedo por la puesta de Camila A 52 de la cola Quieren ver la cola Estamos a 52 de la cola 52 personas más No, no, 1450 Seguimos subiendo Seguimos subiendo, papi Seguimos subiendo Estamos a esto de la cola de Botone La cola de Botone ¿Cómo termina esto, no? Es una joda, amor Mi amor, no Es una joda No, viste cómo es la negra No, no, no No es conmigo Con Alfredo no pasa No, si yo no mostré tu foto Me tenía que haber quedado con Alfredo Sí, me tenía que haber quedado con Alfredo toda la vida Sí, disculpa No, no, no es con vos No, no mostré tu foto No, no mostré tu foto Yo te avisé Yo te avisé que iba a trabajar con ella Estoy trabajando ¿Qué no vas a parar este boletín? ¿Qué más tenemos? Nada más Te agradecemos enormemente Gracias a ustedes No, y vamos a seguir viendo Para qué No sube, che Ahora vamos a seguir Refrescá Refrescá Refrescá, refrescá No, hermoso Mirá cómo va subiendo Mirá Tiene tres menos Se fueron tres ¡Llevo a mil quinientos! ¡Ah, mil cuatro noventa y diez! ¡Cola, cola, 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 cola! ¡Vos no, Sasha, vos no! No, para el lunes Si llegamos a tres mil Hagamos una cosa Hagámoslo Hacelo en lo de Leuco Si tenés huevo Hacelo en lo de Leuco Yo te digo algo La gente que habla mucho tiempo Escuchándose a sí misma Como podemos hacer acá No ve al otro Y a vos no te miran Hay operadores que no se ven Y hay determinados programas Que el operador puede ser una planta Que nunca se enteran los demás Entonces vos sabés Yo creo que si te pones en pija Leuco no se entera No, no, no Capaz que en un momento Te pueda Mirálo Cuando Cristina, Cristina, Cristina Y de pronto vos en poronga Una pija Vamos a ver Vamos a probarlo Vamos a probar Probate a poquito Sácala un poquito Y mirála Mirála así Decirle a Yadícoli que te filme Bueno, gracias Ahora que duro Que duro no ver Capaz que puede ser Por como Por su comienzo acá Que no quiso subir nada Pero digo Claro, vamos de a poco Sí Como que duro Que duro Cuando te niegan Que duro cuando te niegan Es fuertísimo Que duro cuando alguien Te niega Como equipo Como compañero Como compañero Lo sintió Jesús Tres veces Lo negaron Tres veces Date cuenta que estás negándonos No estás seguro Botones De que te vas a quedar Que tú es súper seguro Pero es también respeto Lo que uno tiene Entonces Ya va a llegar el momento Bueno, faltanos al respeto Acá me aporta el cuerpo de producción Que hay un mensaje ¿Qué dicen? Saya Tres latas de birra Y te peino pa' dentro Es fuerte Es temprano Es temprana la excitación Es viernes, chicos Y tu cuerpo lo sabe Es viernes Y tu cuerpo lo sabe Es temprano ¿Qué no? Nuestra gente Ay, qué feo lo que dicen acá Que Botones Bruno Nos oculta Como los Sabatini Atiziana No Nada obstante Nada está la ocultana Atiziana es un bombonazo No, es lindísima Y aparte No solamente por linda Pero bueno Por brutal, divina La que no para es Katy Todo el día filmándose En bikini Caminando Es adorable Es que está explota Es que está explota Es que está explota Es hermosa Hermosa señora Ay, por favor Chicos, estoy escribiendo Un par de cosas Estoy escribiendo una carta A Leuco Carta de un león A otro Ustedes ocúpense De hacer la apertura Porque yo estoy escribiendo Una carta Tráeme el coso Que voy a hacer Revistas Revistas Atril El matril Chicos Hoy el comienzo Del programa Fue así Caótico Caótico La culpa Daniela la cantante Empezó a tirar No, Daniela no fue Daniela no fue Fue Técnica Ah, técnica Fue ¿Qué tenés en tapa de revistas? Está interesante No tengo A Delon Y lo tengo A Delon Y lo tengo Al muchacho Que este sí puede coger Con quien quiere ¿Quién? Porque no va al despacho Y no te filma Delon que por suerte De long que pareja A mí me gustan las parejas Y la tengo Y la tengo a Denise Con Con las nenas Ahora va Delon que por suerte No le cumplieron la última voluntad Que era la de sacrificar al perro ¿Viste? ¿Por qué pidió eso? Pidió Ay, el perro se va conmigo Me lo sacrifican ¿El perro se va conmigo? No Amaba a sus mascotas Y las tiene todas enterradas En su casa Pero déjalo vivir Menos mal No le dieron bola El perro después se queda triste Bueno, bueno Porque se muera solo Que lo van a matar ¿Quién se va a hacer cargo? No es un perro cualquiera Es el perro de Delon ¿Viste? Es el perro de Delon ¿Sabes cómo lo van a investigar a ese perro? Si se muere Sí Ahora, deja el perro tranquilo Dejen a las mascotas tranquilas Sí, el perro también era viejito No me la embalsames No me quiero meter con nadie Pero Delon deja una fortuna No te digo como No te digo como este modisto Que le dejó toda la herencia A la gatita Pero bueno ¿Qué modisto? A Puchet Creo que fue ¿Cómo se llama? Qué hablan, chicos Sácame estas porquerías tuyas De acá, por favor Gracias ¿No te lo querías poner? No, mi amor No me gusta usar la ropa La única ropa que se usa Es la ropa del chongo Para ir al baño Y que te quede medio larguita Y cuando te levantás A darte un bidetazo Lindo Y nada más Sale muy linda la remera atrás tuya No me importa ¿Acá? Bueno, tengo, chicos Revista Hola Con Denise Dumas Tengo Revista Caras Con él Que está como serio Yo voy a tener que coger Uy Se la voy a tener que poner Y no sé qué hacer La voy a llamar a mi hermana Sí Karina ¿Cómo no le pregunté A esta chica Daniela Cómo había sido Los polvos con él? ¿Cómo ves? No al aire No, no se le iba a preguntar al aire Y a Lendelon El hombre más lindo del mundo No hay un hombre más bello En la vida Del universo Todo Que el Alain El Alain O sea Cómo Dios te dio Tanta belleza Qué tremendo ¿Quiénes van a correr? ¿Por qué tenemos que correr? Sí, qué pasó Solamente para saber un poquito Qué pasó Vetaron Vetaron La ley que sacaron Sí, que se aprobó Pero no se puede vetar Una ley por mayor Y que salió por mayoría O sí No, no Es algo que está dentro Del derecho constitucional El presidente lo puede vetar Pero vuelve al Congreso Cuidado que está abierta Cerrala Pero vuelve al Congreso Y si hay dos terceras partes Que lo votan Ahora Vuelven a aprobarla Venían a romper Con la casta La casta es el viejo La casta está en orden La casta La casta es el pobre viejo jubilado Que le dijeron todo Dijeron Sí, auméntele al jubilado No, no le voy a aumentar al jubilado Solo para enmarcar la situación Era un aumento de 66 mil pesos Recordemos que la misma No podemos No tenemos plata Tenemos que poner todo en la SIDE Pero son 66 mil pesos Todo en la SIDE Queremos averiguar todo Es una zapatilla Ni siquiera un impuesto a los senadores El sistema es lo que se votó Lo que hay que recordar Es que la jubilación mínima Está en 225 mil pesos Más un bono de 70 Que quedó congelado O sea, 295 mil pesos Tenés que vivir con tu jubilado Hay que vivir con los padres Adoptar un jubilado Adoptar un jubilado Porque el jubilado si no se muere Con esta ley le quedan 315 mil mangos Claro Pero no quieren que tampoco eso Que le queden 270 mil Ayer hizo una cuenta Y cada senador puede adoptar 23 jubilados Chicos Bueno, adoptemos jubilados Y dejémonos de joder Y por otro lado Es contra los jubilados Y contra la gente con hambre Porque la comida tampoco se entregó No, no la vamos a repartir Dale Pero no era que Uno cree, les cree los esloganes políticos ¿O no? No En contra de la casta Vamos con la casta Dale Bueno chicos, vamos a ver Entonces Vamos a ver Adelon No, no Voy a verlo a él Que están tan contentos Dice Ay Ojalá me la ponga esta noche Porque sinceramente Yo No doy más Estoy agradecida a Dios Por lo que estoy viviendo Lo que es el agradecimiento ¿No? Porque a veces uno diría Es una pesadilla No Para quien puede ser una pesadilla Para otro puede ser Una alegría Ay, flipper Sí, estaba flipper Bueno Megan y Megan y Harry Gracias Megan en Colombia Qué lindo Ay, qué lindo Ay, mirala Mirá vos Mujeres afro y poder También ella siempre con los negros Viste Así no vamos a ningún lado Ah, familia real Bueno Qué lindo el zapatito Mirá Teresa A mí me gusta mucho ver zapatos Porque como tengo un problema con la pata Con taco chupé Porque no puedo usar cualquier zapato Porque me hago concha Ay, el taco chupé Mirá el taco chupé Que te lo metes todo en el ojete Mirá lo que es la sandalia Y mirá lo que es estar siempre perfecta Sin un callo El pie perfecto Siempre hecho todo Desde mi rusticidad No puedo comprender Cómo las mujeres pueden caminar en suecos No lo puedo comprender No, en suecos es más fácil Porque el problema es cuando está el pie inclinado así Cuando vos estás en un sueco Y está todo derecho Claro Cuando tenés plataforma no hay problema Pero no te doblás los tobillos con el suecos No Un poco sí, pero bueno Ah, pero se van camas Se van camas mucho más ¿Qué van a hacer? La largada será el domingo a las 7 y media En Figueroa, Alcorte y Rodríguez Maratón La van a mandar a la gente a correr 25 mil correos Para que se olvide Para que se olvide Está muy bien Al viejo Háganlo correr y que se muera Que se mueran los viejos La chocolatada al viejo Que se mueran los viejos Los teens del polvo argentino Ay, esto es lo más lindo Mirá lo que son Caballo Caballo y Chongo Chicos, discúlpenme Caballo y Chongo Ese olor a caballo cuando está el caballo sudado Y el peticero por detrás Ay, Dios, cómo me gusta En el cuellito que le sales No, y le sales poco No, 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 me vuelve loca Y el cuido acaba Qué rico Bueno, acá está Nico Cabré Siendo felices en el presente Nicolás Cabré y Rocío Pardo Enamorados en México Sí Cómo me gusta Por fin Qué lindo, está feliz Mirálo Bueno, ojalá que no le haga hacer la cama Antes de que se le mantenga No, que la gente que lo quiera verlo Puede ser por Pop Radio 101.5 Nuestro canal de YouTube, ¿no? Que lo ves a Nico Cabré Siendo besado Siendo besado en las playas divinas De México En la Riviera Maya Siempre y cuando estés en un All Inclusive Y no salgas nunca jamás Porque si no te roban todo, 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 todo Y te roban también si alquilás un auto Bueno, mirá, ella divina Ella está, él está bárbaro de cuerpo Y es divertido ¿Qué hotel será este? Es uno de los grandes No me acuerdo Esplendor Beach El Riu Bueno No, Hard Rock Ah, Hard Rock A mediados de agosto la pareja vacaciona En Isla Mujeres Ah, porque es Isla Mujeres estos Y en las Arenas Blancas de Cancún ¿Esto es México? Esto es México Ah Bueno, premier VIP de Celebrity Junto a Adrián Suar El protagonista de No Puedo Vivir Sin Ti Fue acompañado por amigos en el estreno de su nuevo film Una comedia junto a la española Paz Vega Y acá lo vemos con Jujuy Con Gima y Acardi y Nicobás En la pareja Gima y Acardi es lo más Julieta Díaz y Marcos Carnevale Habían zafado de un terremoto esa pareja, ¿no? Sí, tremendo Miren como está en un barquito ¿Quién? ¿Quién? La señora Paul McCartney Me encanta Lo amo Lo amo Lo amo En un barquito solo Tomá Belén peligro 82, 83 años Pero el barquito es como si fuera una tabla grande de surf Sí Una tabla de las grandotas, longboard, creo que se llama Sí Debe tener una mini vela Claro, y una mini vela Debe tener un motorcito Es un velero De los de principiantes No lo sé Ah, ¿sí? No lo sé Con los que aprendes Timonel Ah, está aprendiendo barco Habla bien, Carlos Que pareces Monseñor Laguna Bueno, y acá está mirando Me dice que sos un pelotudo Que me está sacando una foto No veo que estoy tranquilo En el medio del mar ¿Qué haces? Dale, estúpidos No parece 82 No parece No parece 82 años Miralo Y aparte el talento El talento, chicos En que algunas oportunidades Nancy se ha colado A navegar con él De una eslora de 4 metros Un ancho de 1,25 Y un peso de 59 kilos Que despliega una vela de 5,6 metros Y cuyo valor ronda Los 5 mil dólares Barato ¿No? Un excelente estado físico Cada mañana toma su pequeño barco Y se lanza la aventura de navegar Muy cerca de la orilla Eso es estar jubilado Eso es tener 82 años Y decir, ¿sabes qué? Tengo mi casa frente al mar Me agarro mincoso Me voy tranquilo Lo hace con su pasión Desde hace años Suzanne Fish Una pequeña embarcación a vela Que fue creada en 1952 Ah, la tiene Y ya te dije Cómo es un bote Para un solo tripulante Que a veces lo acompaña La mujer Y Bueno, él se hizo vegetariano Hace mucho tiempo Tampoco consume derivados De la leche Su entrenamiento diario Incluye Un poco de running ¿Corre? Sí Un poco de running Un poco de cardio Alguna pesita Para no dejar Que no se me vaya todo Ves que no tiene ni tetitas Nada Porque el hombre cuando no se ni nada Se le empiezan a salir tetitas Se hace para desarrollar estados superiores Fortalece y relaja los muscas Ahora él y Mick Jagger están Yoga también hace Todo hace Yoga ocular En la India Y que protege mi vista de enfermedades Ya que fortalece y relaja los músculos Yo voy a una osteópata espectacular Una kinesióloga Que te hace cosas en los ojos Te hace mover los ojos Porque cuando moves en determinados lugares el ojo Se te relaja la nuca Y está todo junto Está todo unido Está todo ahí Está todo unido Y es más Después me mete Dos dedos ¿Dónde? Elizabeth Acá Ah Elizabeth En la boca ¿Y qué pasa? Y eso No Y te mueve En baladar Elizabeth Estamos Oh Oh Me mete Dos dedos en la boca Me mete Me parece que estuviera queriendo vomitar Me mete dos dedos en la boca Y como que Con las Y claro Y va También te relaja el cuello Mirate Y vos te sentís bien Cuando Te la mando Te la mando No, no, te digo Quién es Sí, sí, claro No tiene nunca turno Pero bueno Bueno Gracias al yoga ocular Una técnica que aprendí Se hace para desarrollar Estados superiores De conciencia Y despertar espiritual Miralo Como hace el Tratak Kriya Que ayuda a desarrollar Esos estados superiores Bueno Agregando el ejercicio más popular A mirar fijamente Ah, mirá Mirá Fijamente la llama De una vela Sin parpadear Hasta que te pones a llorar Ay, trae una vela ¿Para qué haces eso? No entiendo ¿Para qué haces eso? Para accionar alguna cosa Lo que es tener tiempo al pedo Drozdek y Nissenbaum En el cumple de su hija Aluni Drozdek Divino No sé quiénes son Tiene una chica muy linda De la época de los 2000 Que era mona Y se casó con un señor poderoso Y le hicieron el cumpleaños al nene ¿Qué hacía? ¿Cuál era su hija? Bueno, todo Tamara, chicos Todo Tamara es víctima de una operación Dijo José Glinski El novio Recordemos que Glinski Estaba trabajado en la PSA En el momento que fue lo del agua escondido Policía aeroportuaria Policía aeroportuaria Y que se la detienen Se la debían Se la detienen jurada Por hablar de eso Que no pasó nada, obviamente Todos hicieron la reunión Se cajonió Se cajonió todo Todos hicieron la reunión Fueron todos al agua escondido Desde Bueno, Lewy Los empresarios Mañeto Autoridades de Clarín No sé si fue Mañeto Pero autoridades de Clarín Ercolini Bueno, y Ercolini es el que está armando todo esto Así que quizá 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 No sea tanto el problema De que es lo que hizo Tamara Sino que le están pegando Si no el pase de factura Claro Le están pasando una facturaza Porque en la política Todo siempre es basura Todo es Todo por atrás Y todo es carpetazo Cuando corresponda Bueno, acá eran felices No era el momento de ahora No, no era el momento Eran felices Y acá está Tamara Petinato Bueno La verdad Hay que Me imagino que A un genocida Que mata gente O que ha torturado O gente que Que ha chupado O gente O que ha vendido Tirado de los aviones Vendido Tirado de los aviones No se le dio tanto Y no Tanta Y no Tanta Situación mediática Tanta Tanto charla mediática Como se le dio A Tamara 24-7 Todos los días Para hablar De que la culpa De ella Prácticamente De que se mueran Los viejos La gente Y que haya habido Pandemia Fue de Tamara Dicho esto Sigo para adelante Es una No tengo más nada Que agregar Se terminó el tema Para mí Mirta y Margarita Barrientos Fueron a una cena Clásica Cena anual Donde por supuesto Está Blacri Porque Porque puedo Porque quiero ir a lugares bien Porque quiero ir a lugares Ojalá que haya pedido Membrillo Y que se lo hayan traído Y Margarita Barrientos Que salió a reclamar Que no le bajan alimentos Bueno tampoco Y para qué te sentás ahí Para qué te sentás ahí Ya sabes No bueno Bueno después estaba Gente Divina Karina Masoco Margarita Barrientos Verónica de la Canal Teresa Calandra Es una mezcla de todo Evelyn Shell Bueno todas las modelos Las modelos de verdad Con Facundo Arana No sé qué era La fiesta de que Macri La fiesta de los piletones Era la de Margarita Barrientos Era gente que va muy bien vestida Muy bien arreglada Ayuda para que coman Y con todos los brillos Y con todas las plumas Para que coma Una polentita y un arroz Gente que no tiene nada Caridad Pero está muy bien Es caridad chicos No nos gusta que tengan Nos gusta darles Nos gusta que les armemos cosas de calle Recordemos que Margarita Barrientos Está siempre ligada al PRO Que fue quien la ayudó siempre Digamos Bien ¿Qué más tengo en la revista? ¡Bien! ¿Qué? ¡Javo! ¡Por fin! ¡La vas a poner! ¡Javo! ¿Cómo la ponen? ¡Javo! Estoy agradecido a Dios Ah no Ella está agradecida a Dios Por lo que estoy viviendo Estoy mirando revista a caras chicos Para que sepan Una revista linda Aunque fue su novia oficial Durante parte de su campaña presidencial Y en la gran ceremonia del 10 de diciembre del 2023 Fátima Cuando asumió como primer mandatario en la Argentina Antes de cumplir ¿Empezó antes? Ella Estaba antes ya No sé chicos ¿Cómo, cómo? A solo 10 meses de haber comenzado la relación Exactamente en abril 2024 Fátima Flores Sorpresivamente por un comunicado de él En su cuenta X Ex Twitter Se enteró de que es un romance con Javier Milei La dejó por Twitter ¿Por Twitter? Por Twitter La dejó por Twitter Chicos, ¿cómo vas a dejar a alguien por Twitter? Sos el presidente El presidente Twittero Es original Ya yo creo que va a pasar un par de años Y recordaremos este momento Con gracia Y nos vamos a reír Hoy no es gracioso Porque mucha gente la está pasando mal Hoy no es gracioso Pero van a pasar los años Y nos vamos a poder reír Bueno, yo ya me río un poco ahora Te soy sincera Bueno, parece que Amalia Josefina Trombeta Amalia, la trombeta ¿Dónde está la trombeta? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la trombeta? Si tocó la trombeta Si tocó el trenquete ¿Trompeta? ¡Eh! ¡Aquí la trombeta! ¡Aquí la trombeta! ¡Trombeta! ¡Vamos con trombeta! Había una canción que era solo de trombeta, ¿no? Que era una canción Los Plateros, ¿era? ¿Quién era? ¡Ay, por Dios! No, no sé Bueno, nos encanta que esté trombeta con nosotros No, ¿a dónde se fue? ¿Dónde fue trombeta? ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo Se fue a la casa, Ricardo Porque viene un albañil Parece que se está cogiendo un albañil, Ricky Chicos, escuchen ¿En serio? Mirá lo que me pone Mirá el mensaje que me pone Toti Toti soy yo Me voy a casa Porque viene un albañil A terminar un trabajo En el placar Sí, el placar es el lugar de donde uno sale Que tenía humedad Todo húmedo el placar tengo Perdón que te digo ahora Pero recién me dijo que podía Y si no, no terminó más ¿A quién le pones? No, no, no A mí me lo tiene que decir, chicos A mí me lo tiene que decir Gracias, mi amor Toti Toti soy yo La Toti La Toti Históricamente La Totita La Totita La Totita A veces estoy haciendo algo Y le digo a Vicente Mandame este mensaje Porque yo no puedo Estoy manejando Estoy haciendo una cosa Y el boludo firma la Toti Dale, estúpido Dale Dale, pongas la Toti Que no soy la Toti La Toti La Toti Bueno Se mostraba Me hizo eso Con alguien que no conocía La Toti Y nos íbamos a encontrar en Londres ¿Qué es la Toti? No me dije Jamás me dijeron Toti en la vida Solamente El único que me llama Toti es Ricardo Ricardo Y nos íbamos a encontrar con alguien en Londres Que yo no conocía Y le digo Decirle que estoy yendo Que estoy llegando un poquito tarde Que me disculpe el horario inglés Pero estoy llegando cinco minutos tarde Toti La Toti La Dale, Ricardo Bueno, lo conoció por una entrevista Que le realizó en su programa Empezar el día de Ciudad Magazine Es más facha que persona Ah, no Es más facha en persona No Es más facha Perdónenme No, es facha de Son cosas que yo pienso Hay una coma Hay una coma De lindo dice ella Es más facha en persona Me sorprende su buena onda Agregó sin darle respiro Y cuando Milena no podía más de la fascinación ante tantos piropos Lo terminó de noquear Sos más bonito en persona En foto Que en foto Sos más facha Sos más facha Facha, facha Sos facha Re ochenta Son facha ¿Te quemaste? ¿Qué pasó? No, me fue por otro lado No, negro Loco, desde que le recomendaste la cúrcuma La vas a matar La cúrcuma Dame agua Y vos con tu brujería Brujería de cúrcuma Para, boludo No, me reí Se me fue por otro lado Mirá que lindo el vestido de Chuchito La maldición Apretado, adherido Le marca todo La maldición La maldición del libertario Que no pongan la foto en la sábana, ¿no? Con el squirt ahí Sí, nos encantaría que haya una foto de ella Para mí, ¿no? Si queremos ir cada vez Digamos, él es el hombre de la motosierra Sí Ganó mostrando actitud Más que Y power Power, actitud y eslogan es tipo Chorros, chorros, chorros O sea, eso fue su campaña Entonces, para mí Tiene que enguascarle el pelo Y que ella salga con enguascarle ¿Ella es la conclusión? Para mí Como cuando Harry conoce a Sally Yo lo que haría es una acción No, no era cuando Harry Esa es Loco por Mary Loco por Mary Tuk 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 Bueno Para mí Ay, qué punk Para mí Todo punk Es buena La buena onda llevó al intercambio de celulares Y qué lindo Lo que pasa es que Ojo con los celulares A donde lo das Porque se te borra todo Se te borra todo lo que tenías Es increíble cuando das un celular Para alguna situación de No se lo den a los nenes No No se lo den a los nenes A vos se te borra y le aparecen los teléfonos de los periodistas Sí Raro Che, mi ley Vos dijiste hace muchos años Que Amalia Granat Amalia González, perdón Era Era como tu ideal Y luego de un pequeño silencio El sol batinó a responder Qué áspera eres ¿A quién le contó? ¿Cómo? ¿Qué? Qué áspera No sé, chicos Que la tocó, le tocó la rodilla Bueno, no debe ser nada fácil acompañar a un hombre que es presidente de un país Porque es un punto En un punto perdés tu libertad Comentó Yuyito Mientras aventurándose Pero esto ¿Ella salió con Menem? Eh No se dice nada más Se le sentó en la rodilla Ella fue la pareja histórica de Coppola Como fue con Tamara Digamos, sería No, en una fiesta Corococó Esas medio árabe Ella, tú, tú Se sentó arriba No sé si fue en un teatro No sé si Pero no fue en el salón presidencial Eso es lo que nos molesta Que sea en el lugar presidencial Que es nuestro Que respeto Hay que respetar Nuestros lugares Pero Carlos Como si nos importara tanto Como si yo Ahora nos hizo Ahora te acordás de la casa Carlos la llevaba a Olivos No sé nada Yo me acuerdo Sí, la fiesta que hacía Moria La fiesta que hacía Moria Soy humano Y ambos rieron Lejos de amedrentarse Amalia Miró fijamente a la cámara Y aseguró Vieron gente Es humano Entonces el presidente Contó una anécdota de su juventud Vos sabés que yo miraba El programa de Calabro Y me hacía unas pajas Pensando en vos Que la leche No paraba de brotar Eso, dice ella Por eso Hice el chiste De la vaca La Marreta ¿Cómo era la vaca Marreta? Tenemos el chiste De la vaca Marreta Buscalo La vaquita Marreta Porque la vaquita Él ejerce Ayudalo Camila Él ejerce La situación De vaquita Marreta Aguanta 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 Celulares Y a largas charlas telefónicas Así Ay, tomá Te mando la foto No le des el teléfono al dele Lo único que te pido Te voy a mandar Decime algo lindo Lindo Bueno Se prolongó Hasta la una de la mañana Qué boluda Lindo Decime algo lindo Lindo Bueno, parece que Fueron a comer A un secreto lugar Del gran Buenos Aires En el que la buena onda Lo llevó a compartir Una salida Que desde las 21 horas Se prolongó Hasta la una De la mañana ¿Cuándo la ponemos? ¿Sabés cómo estaba él? Tenía la leche Toda guardada Escucha Yo digamos O sea A mí me dicen Vaca mala ¿Por qué? Opa Qué gracioso Se siguen riendo ¿Por qué? A ver quién Y los demás Quiero saber Los acolitos No, por favor Escucho un productor Que dice Cuidado No, para No, por favor Porque esto tengo ¿Estaban grabando? Dale, boludo Jota Pero quiero saber ¿Por qué? No, por favor ¿Qué pensaste? ¿Viste a mi casa? No, pues no Pensé que era un corte Que estábamos molereando ¿Cuánto más van a reírse Para los obsecuentes? Salud Ay, pero con más ganas Se ríen Van a escuchar ¿Por qué? Salud Disculpen Borrátos No, por favor Qué gracioso, boludo Cuando te reís Te reís A veces llorás en PH Pero cuando te reís Cuando te reís Te sale de adentro Es como Oh, qué gracioso Y cuando llorás También llorás Bueno, ahora Vamos a buscar El chiste de Bacamala Que en algún lugar Fíjate en el cajón escarlata Capaz que está En algún lugar tirado Debe estar Bacamala Bueno, entonces Yuyito y Javier Fueron a comer A un secreto lugar Del Gran Buenos Aires Estuvieron desde las 9 de la noche Hasta la 1 de la mañana En la leche Hasta acá Él estaba Estaba coma lácteo Se coma lácteo Ya tenía Pero igual no es algo Que le importe mucho La verdad es que Lo pasamos bárbaro Charlamos de todo Súper amena Nuestra reunión Lo encontraron Súper amena Nuestra reunión Súper lindo todo Contó ella Al día siguiente Sin poder guardar el secreto Y ante la inevitable pregunta Hasta se animó a confesar Que en la despedida Se dieron Un Beso Yo digo Cuando yo estuve 3 horas Comeré 9, 10, 11 Disculpenme Yo soy burra En matemática 9, 10, 11, 12, 1 4 horas Y te das con un El beso se lo das en la pija Yo por lo menos Se va con un dolor de huevo No, no Yo si me veo con una persona 4 horas Voy a comer Me encanta toda la charla Todo bien Capaz que no cojo ese día Pero el beso se lo da Pero la despedida El beso se lo da Me hago un indie Y me voy Claro Me saco las ganas Me saco las ganas Claro Pensé que en un beso De despedida No, no, no Chiquito A jugar a los indios Pero No vengo mañana entonces Bueno No se puede jugar a nada Al final con ustedes Bueno Ante la inevitable pregunta Hasta Se animó a confesar Que en la despedida Se dieron el primer beso Si, hubo beso Pero no voy a contar nada No Ay no No, no Contá Recordemos que a él le gusta El sexo tántrico Claro Que te mire y te coge Largo Largo Dale No, tres horas Dejate hinchan Te mira con una cámara Te deja sola en la cama Y se va con una cámara A mirarte con Karina No, no Karina Karina Él es muy lindo Él es verdad Que es facha Él es facha Total Facha Es más facha Si lo miras de arriba Y aparte da limpio A mí me gusta A mí me da limpio Da limpio Da limpio Da ganas de tenerla toda Debe estar limpio Que rico huele Si Se excusó como reservándose Algún que otro último Enterada del nuevo romance De su ex Fátima Nuevamente desde las playas De Miami Posteó Lo mejor está por llegar Concentrada Porque va a dar un show En Las Vegas Prefiero la armonía Para mi vida El conflicto Simplemente no va conmigo Por eso no voy a decir Nada más sobre el tema Y Amalia le contó A sus hijos La arquitecta Bárbara Coppola De 37 años La hija de Coppola Claro Fruto de sus 4 años de amor Con Guillermo Tuve Casada con Marco Surcola Y mamá de Josefina De 5 Es la barbarita Y de los mellizos Estefano Licenciado de psicología Y tenista Y Brenda De 20 Ah La otra hija Se llama Brenda Tiene 27 Licenciada de comunicación No es esto lo interesante Para filmar Anda para allá Haceme el favor Estás siempre metida Acá adentro Para que te vean Siempre metida Acá adentro Bueno Renuncia Anda renuncia Anda Si volviera el tiempo atrás No haría muchas de las cosas Que hice Pero por ejemplo ¿Qué? ¿Lo de Menem no lo hubieses hecho? ¿Qué? Nada Fue momentos en la vida Andate Tomatela Se fue con una frustración La chabona Venga 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 No renuncia Vení Vení que lo hacemos Nuevo Dale boluda Apurate que vienen los indios Dale que se nos vienen los indios Dale Ahí viene Cuando te bajas del auto Cuando te bajas del auto Le haces un indio Si estuviste cuatro horas comiendo Indio Ahí va Ahí va Ahí va Concebos De la negra pop Ya está Perfecto Está contenta ahora Ahora está contenta Porque si no Cualquier cosa sube después Chicos es un problema Es que bueno Salió re espontáneo Re espontáneo Al natural Re espontáneo Hay que estar preparada Para todo Bueno Aunque agradecida De la exitosa carrera Que hizo en los 80 Eh Qué más Yuyito en un momento Decidió darle un giro total A su vida Y vivir su etapa de madurez Contagiada por el amor de la vida Su paz interior Y su optimismo Si volviera el tiempo atrás No haría muchas de las cosas Que hice La rubia pulposa Como solía definirla Su descubridor Gerardo Sofovich La bomba sexy De los 80 Comenzó entonces Las pajas Que se habrá hecho Todo El jabón El jabón Porque viste Cuando tenés poder Tenés ganas de cogerte A la del póster Recojo a la chica del póster Y esta era muy de póster Si Yo siento es un mamá Y hoy es un mamá Tiene menina Hermosa Bueno Con flamantes horizontes En su mira El amor volvió a volcarse Se volvió a colocarse En un lugar importante En su existencia Me encantaría enamorarme Aunque no siento Que estar sin pareja Sea un vacío en mi vida Enamorarme pasa por el sentir No por la compañía Ni por el sexo Ves ya no te cojo Ya no me mojo Se llama esta parte En los 60 Aunque recuerdo Depende con quien Insisto Aunque recuerdo Que había sido lindo Había revelado En una entrevista De hace algunos meses Bueno la verdad Que se están conociendo Es divino Están apostando al amor El 23 de julio Tuvieron su primera salida Oficial Cuando concurrieron Al Teatro Colón Ella muy bien Se dieron un beso Estaban chochos Lo que hoy vivo Lo que hoy vivo Lo veo como una bendición El amor genera entusiasmo De vida Y eso es lo que Lo sigo Karina Si Mi ley la invitó Para presenciar La ópera Carmen Perdóname Llevo una mantita Que dice Sí, live 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 Chicos, es una gracia Live live Es una publicidad Capaz que salía de la tele Es una publicidad No, no es de men live O no Es mezcla Qué raro Es un poncho Es un poncho Con publicidad Se lo tiró Bingo Ciudadela Bingo la valla Basta Cumplidos Bueno Si faltaba una confirmación Más para hablar Del romance Que hoy los une Bastó la del martes 13 de agosto ¿Qué pasó? Lejos de las creencias De mala suerte Y el popular refrán Martes 13 No te cases Ni te marques Fueron al Centro Cultural Kirchner Para la celebración De la obra ¿Lo pueden cambiar el nombre? Libertad No es el Centro Libertad Póngale el Centro Libertad Por favor Libertad Libertad para no tener Ni aire acondicionado Porque no lo pueden arreglar Todavía Está rota el de la cúpula En verano no vayan No vayan en verano No, no, no Bueno Para la celebración De la obra teatral La noche del 16 de enero Y ocuparon la primera fila Casi como la imagen Del final de una película En su encuentro Se dieron su primer beso En la boca Ante todos ¡Viva el amor! ¡Cómo me gusta! Los ministros Federico Sturzenegger Luis Caputo Mariano Cunio Olivarona Y Diana Mondino Toda gente del bien Fueron involuntarios testigos De la romántica escena Que quedó Registrada como la oficialización Del noviazgo Amalia González Ya se muestra diferente A su gran sonrisa La acompaña un outfit Digno de una primera dama Chupándole los con la media Traje de pantalón Y saco de color crudo Vestite bien Le tiene que haber dicho él Vestite bien Un camazo Una teta al aire Cabello recogido Un suave make up ¿Eh? Mirá lo que soy Y a la mañana siguiente Yayuyito estrenó Su flamante título De nueva primera dama Sin sonrojar Se aseguró Estoy agradecida Hay algo raro En esa foto Elizabeth ¿En qué? Porque ella es más baja que él Y ella es más alta que él Cará, por detrás Por eso Le habrán cortado Le habrán cortado Le habrán cortado Un poco los pies Pero bueno Parece que le están haciendo Un surco a ella Para que camine por ahí No, para mí Le han cortado La parte del tobillo Arreglada Pequeño sacrificio Son cosas que hay que hacer Es un pequeño sacrificio Para estar con Jabo Le cortaron Le cortaron desde acá A él le batieron el pelo también A él le batieron Tiene tacos Mirá, mirá El batir el pelo Tiene altura ¿Él qué lleva en la mano? Esa carterita de viejo ¿Por qué lleva la carterita? La carterita que lleva Los colectiveros Esa lleva La boletera La que se está quejando La que está hablando La que está hablando Camila Mezorana Camila Mezorana Está hablando con la gente Del chat Diciendo Me dice Me la paso laburando En esta pecera No Es tu trabajo Perdóname Acordate Que tu lugar de trabajo Era allá Y que yo te traje acá Acordate putita Porque si no Si no Te vas a ¿Quién te trajo A este lugar? La señora Mirá, Sasha Mirá, Sasha Atrás Mirá, Sasha Chiquitito Para que vos También puedas estar acá Y soy buena gente No soy mentirosa Siempre dije la verdad Entonces yo no voy a soportar Que se vengan a darme consejos A mí Gracias ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí No hablen de mí No hablen de mí Ya se los dije La noche explosiva de Wanda Cantó en el Movistar Arena Y besó a Catriel Espectacular Wanda Chicos Ahora, ¿por qué siempre Pucheta Tiene esta cara de De modelo? De esa De astigmatismo Tiene que No, de que se fumo un cañón Antes de salir a la vida Me fumo un cañón Me fumo un cañón Bueno Paco Qué lástima Mirá los jete de Wanda Qué lástima Que no fui al show Eso quería Estar en el show Mirá Lali Espósito Wanda Nara Wanda Willa Camila Metzorana Todos en el show De Catriel Mirá lo que eran bolas Mirá lo que es Catriel Chicos Tremendo Qué performance Qué tremenda Que se mandaron Ay, los amamos A los dos Y bueno Y Lali Fue Gary contaron The best Fuega Contaron en el recital Que fue Fuega 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 Total Catriel, no la beses Que tenés a los turcos encima No, no la beses Bueno, tengo acá Vestirla para el programa De Mirta Es un desafío Jimena Monteverde Junto a su diseñadora Romina Sabastano Bueno, agárramela con la mano Golf Por los caballos De los mejores polistas Y eso Y eso Nosotros Nosotros jugamos Qué bien Grande, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Son los viejos ¿Cómo se llama esto? Crique No Golf Nosotros somos todos Golf Ah No, somos Golf Faltaban los caballos Oye, no, no Hablamos los caballos Dos tetones, ¿viste? Eso es el tema Yo soy de Golf Las tetas Somos grandes Oye Palos Agujero Fue ese el problema De tener tetas Ahora Se puede tener tetas Es el único agujero Que la estoy metiendo Teta, teta, teta Teta, teta Teta, teta Chicos, algo malo Tiene que tener el hombre Cuando envejece Porque nosotros Vivimos envejeciendo Como el Uy, ya no sabía Que era esta Son las 12 ya La cumbia La cumbia No sabía Que era tanto Bueno, me voy a hacer todo Y después hago Cuatro minutos Cuarenta minutos Y tenés que planchar No puedo creer, chicos ¿Se secó? No, que se va a secar A ver Que se va a secar No, tampoco magia No, la remoja Soed y Renzo Mirá como se vistió Soed y Renzo Me hace acordar Acá, Julita Me hace acordar Soed y Renzo Cómo se vestía La mamá De Amalita Moedo Inés de la Fuente Ay, sí Me hace acordar mucho Inés de la Fuente Yo la tengo de revista Yo la conozco Inés de la Fuente Usaba taquito agujas Qué bien que está Amalita Moedo el cuerpo A ver No se habla de las cuerpas Pero mira Cuenta Y acá también No, esta es Grace 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 Grisola Y de pirar La calle Po Pirar la calle Po Esa es la Lucia Pues yo Vamos a jugar Cómo me gusta El viejo bufarra Con A ver cuál es El viejo bufarra No sé si el viejo bufarra Pero la verdad No, no, no Yo no digo que vos Seas un viejo bufarra Te voy a tapar Ay, chicos Qué manos de viejarda Tengo ya ¿Por qué? Porque sí Porque la mano Tiene que ser así Mirá Agárratela Y eso por suerte Así voy a hacer Tenéla siempre agarrada Por suerte ya no tengo manchas Pero mirá Viejarda Y las uñas no te las pintaste Elizabeth No, ya no me las pinto Me hago capping En el mismo color Ah, capping Sí El artista plástica Y abogada especialista De medio ambiente Pilar la calle Po Hermana del presidente uruguayo Luis la calle Po 51 Es titular de Europea De la asociación uruguaya Para predecir medio ambiente Marino Realizó un remate De sus obras A beneficio de esta institución Bueno, no sé quién es quién Ahora vamos a jugar Pero lo que yo digo Que el hombre grande Con polera Da Y esos colores Da Da Fino Por decirlo de alguna manera Da fino El hombre Con polera Una quinceañera Aparece en esa fiesta No está bueno el color Mirá que divino Lo que se puso Amalita Moeda Es carísimo Me encanta lo que se puso Marcano Para los que no saben Es un tapado negro Ella abajo tiene como Unas calzas negras Yo digo calzas Soy una negra Yo Calzas Una bota negra Toda negra Bien divina Outfit Outfit no ¿Cómo se llama? Casuit 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 Y arriba tiene Un tapado Negro Pero que le pasa a la rodilla Tres cuartos ¿Unos plumones? Y tiene como plumas O no son plumas Cuello Como piel En rojo En los puños Y en el cuello De color turquesa Con eso fue el detalle Ya está mi amor Elizabeth Dejame retroceder Un invitado Porque le quiero dar Un consejo Si un calvo Se pone una polera clara Sos un pene Porque Si sos un pene Entonces Don pene No utilicemos Los pelados Poleras color piel Nada más Se hubiera puesto Un bigote Chicos Dijen de joder a la gente Que la gente No se mete con ustedes Ustedes se meten con todos Esto es todo pago Chicos La cuarta edición De Moda Dance Moda Dance Claro La nena está chocha Los nenes Haciendo de grandes Me los como a besos Ahí estoy chocha Con Priscila Plata No estoy chocha Bueno ¿Qué más? Priscila Priscila No es una honeymoon Con la revista Te están sacando fotos No es Él tiene plata Para poder ir a cualquier lado Alendelón Que la boca tuvo una de Monzón Mirala con Susana Mirá Susana con Alendelón Yo entiendo que La pareja de Susana Con Monzón Debe haber sido Fuego 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 total Pero Tenerlo ahí Laetician Laetician No sabe No sabe Que No sé Yo te amo Que Yo te amo Que Y Yo vivía Inocente Y Fue Tu habillé No La Tens De Chimel La Laetician Silva Ese momento De los aventureros Está bajando En la escafandra Porque muere Entierro submarino Entierro submarino Oh Ahí va Laetician ¿Qué mi amor? Je ne sabe Pas Que La Viene Rien Rien Hay una foto icónica De Mick Jagger De Lone Déjame escuchar ¿Qué? ¿La vas a asociar ahora? ¿A quién? ¿No tenés una anécdota? Tiene anécdota Que cierra en el telón Oh Y decimos Se hizo de derecha ¿No? Al final Ah Me la poní No El viejo se hace de derecha Chicos Silvano Silvame Delon Silvame Silvame en esta Porque así me sale un poquito de vientito Poné tu meto en blue La carita de Susana ¿Qué decías mi amor? Discúlpame No, que hay una foto icónica Acá está Mick Jagger La novia de Mick Jagger Y Delon En un sillón La mujer está subyugada Atrapada en la mirada de Delon Y Mick Jagger Pagando Acá está con el Carlos Que ahora se ha puesto de moda Con Zulemita Que tenía otra cara Él la mira Zulemita Yo estaría mirando a él Mirá la cara de Zulemita Y acá con Monzón 17 años después juntos Y acá está en Batán Porque no es La época de Batán Poneme Sacame la ropa de arriba de la silla Sacame Sacame toda la ropa de arriba de la silla Va a Delon Arreglame la celda Una caja de cartón ¿Dónde está la mano de Delon? Ah No, en el bulto de Delon Ahora vos fijate la amistad entre esos dos No, esto es un amor Lo iba a visitar a... Ya me... ¿En qué hablarían los dos? En el etón En francés hablaba de Delon Cucupipi hablaba de él Basta chicos Son las 10, 17 Y no paramos jamás ¡Oh! Qué maravilla Mirá Zarpado Qué hermosura Me vi pasado de moda El renacer de Benito Fernández Hola Benito Benito Hermoso Benito Fernández Ya está, ya terminó Lara, Lara, Lara Facundo Insaurralde Escritor y psicólogo Insaurralde es el hijo de... De Martín De Martín Belero Insurralde Insaurralde, perdón El amor te alimenta Renata Yusha En confesión es divina Renata Yusha en chicos Hace mucho que Insaurralde no lo apretan, ¿no? Sí, pero ya... Pero ya está, ya fue apretado El que la aprieta más es ella Me parece que la manda ella de pronto Que muestra un par de videítos La China aplaudió a Elegante Lanzamiento de Zelda 4 Con colegas Me encanta Bueno, otra cosa Toda paga, toda paga Chicos, tengo pendiente Actuar cuando canta Ruggeri Dijo esto con un cuerpazo Espectacular Flaca Flaca, flaca Flaca, mamá Enojete Mirá qué linda En espalda Con mucho brillo Con mucha transparencia Ente, torra Diosa total Está mejor que el padre Sí, sí El pelo lo tiene mejor Por lo menos el pelo está más lindo Y bueno, ahí acá Con esta imagen De dale de tomar la teta a tu hijo Está grandísimo Medio enojete Nos vamos Vamos Opa Esa Cómo me importa esto A mí me importa todo, chicos ¿Qué te importa a vos? Qué lindo que me pusieron esa bachata para empezar Carasaf Si tu hermana hizo tal cosa ¿A mí qué te importa? Me importan pocas cosas en la vida, chicos En tus verios sí me importa, ¿eh? Un ratito Que el vecino sea una dama Y mi hermana sea más macho que yo ¿Qué te importa a ti? Que una mujer con...